Para el m*** de Puerto Rico, para algunos es una islita en el Caribe, pero para mí, es mi patria. En ella mi corazón vive. Este tío aunque es pequeña, brother, se siente bien grande. Y por eso vivo orgulloso de ella, donde quiera que me pague. Todo listo para este escenario. En la Catedral del Baloncesto, la cuarta ventana clasificatoria mundial FIBA. Y todo Puerto Rico se agrupa para respaldar a nuestros 12 magníficos. Y nos vamos. Con es Cris Ortiz con el triple. Márcalo. Romano. Acerró por autoridad. Correr Puerto Rico. A buscar crear algo el movimiento de balón y el disparo. El tiro a Ortiz que va de tres. Gol con la bomba. Mi éxito nunca fue personal. Siempre fui apoyado por un grupo de compañeros y coaches. Exhortándome a dar más, a reforzarme más, a dedicarme más. Bien orgulloso de ser puertorriqueño. Gracias a todos por su autoridad. Watters en el movimiento de balón. ¡Se escapó! Acto de magia de Watters. El verdugo del equipo de Brasil. Aquí está Watters con el disparo de tres. ¡Soltó la bomba! Increíble actuación de este equipo de Puerto Rico. Y usted fue parte de la historia.